En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores. Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manajén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Durante una liturgia en honor del Señor, acompañada de ayunos, el Espíritu Santo dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados». Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como asistente. En este texto, como veis, es el Espíritu Santo quien elige. Y esto viene a bien a esta tarde, para que elija al Espíritu Santo. Desde nosotros. No son nuestras opiniones, no son nuestros criterios, sino es el Espíritu Santo quien elige. Apartadme a Bernabé y Saulo, y ponerle las manos. Eso lo haremos también esta tarde. Y empezó el recorrido de la evangelización. En nosotros hay como dos realidades. Somos evangelizados, y a su vez, hemos de evangelizar. Este es el camino que nos toca vivir hoy y desde hoy en adelante. Por tanto, ante el Espíritu, sed nuevos y nuevas. Que no seáis viejos israelitas. Extenémonos hoy, siendo humildes a la acción del Espíritu. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. Si no os incidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Aquí tenemos otra reflexión, como hermanos cristianos y bautizados, judíos, quieren imponer sus criterios y sus costumbres a los gentiles, también cristianos. Y nace, pues, la voz del Espíritu. A nosotros no nos salva la circuncisión. A nosotros no nos salvan las leyes judías. Hasta podemos decir, a nosotros no nos salva la iglesia. A nosotros nos salva Jesucristo. Por supuesto, que la iglesia, si es auténtica, tiene que hacer presente a Jesucristo. Pues, hermanos míos, aprendamos la lección. Tienen que desaparecer nuestros criterios puramente personales. Después ya hablaremos del discernimiento. Para que aparezca el criterio de Dios. Para que aparezca la luz del Señor. Por encima de todo y todos. Es decir, una cosa preciosa, estos dos apóstoles, al defender que solo Jesucristo salvaba. Pero fueron por si acaso a discernirlo con la iglesia. Se fueron a Jerusalén. Y fueron recibidos, pues, con aplauso, con gozo, por esa iglesia, por los apóstoles y presbíteros. Y contaron con sencillez lo que el Señor había hecho en ellos. No contaron sus obras. No contaron sus obras, sino que Dios hizo en ellos. Eran, por tanto, testigos de la verdad. Y testigos de la vida de mucha gente. Que desde el camino de Gentil, pasaron a ser cristianos. Como nosotros hoy. Y leamos 15.24. Habiendo llegado a nuestros oídos, que algunos de entre vosotros, sin que nosotros lo hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. De común acuerdo nos ha parecido enviar varones escogidos en compañía de nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto la vida por nuestro Señor Jesucristo. Enviamos a Judas y Silas, para que os refieran de palabra estas cosas. Porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna otra carga más que las necesarias. Que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. A mí aquí nos hace reflexionar. Ya que veis, yo no os hago reflexionar. Es la palabra de Dios la que nos da el criterio a seguir, el criterio de Dios. Después que han acogido a Pablo y Bernabé, y les han dicho, es verdad, sólo Jesús nos salva. Sólo aquel que es el camino, la verdad y la vida, nos salva. Pues inmediatamente, les dan dos testigos a Judas y Silas, que son Judas y Silas, a Pablo y Bernabé. Para que no crean los de Antioquía y las demás comunidades cristianas gentiles, que Pablo y Bernabé querían apoyar sus opiniones. Y la Iglesia reconocía que la acción de Bernabé y de Pablo, era del Espíritu. Ahí está el matiz de todo esto. Y nosotros tenemos que aprender en esta línea de la lección de hoy, que hemos de escuchar a los hermanos en la medida que sean veraces. Porque entonces, estaremos escuchando la voz de Dios. La verdad ciudad no es lo que nosotros decimos, o lo que nosotros creemos. La verdad ciudad es lo que sólo Dios dice. Ese es el criterio. Y dicho esto, pues vayamos a comentar algo más. Hay gente que dice, hemos elegido a nosotros. Por Dios, no. No inmenso. Porque no elegimos nosotros. Tú no te has elegido ni a ti. A ti te ha elegido Dios. A mí me ha elegido Dios. El Espíritu Santo ha elegido. Vosotros y nosotros, lo único que podemos hacer es confirmar que esa lección fue del Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer. Hay que elegir personas, sí. Pero ellas, como Pablo, para unos, será buena persona, y para otros, quizás sea mala persona. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo elija. El Espíritu Santo eligió para la conversión a Pablo camino a Damasco, cuando iba a apresar a otros cristianos y llevarlos a Jerusalén para que le juzgaran. Y ahí, diríamos, lo cogió Dios, derribándole de su propia soberbia, que es el caerse del caballo, quedándose ciego, para que pudiera tener una visión nueva, que es la de Jesús. Por tanto, tienen que dar cuenta a la comunidad, al igual que Pablo, la de Antiguaquía y Jerusalén. Las personas elegidas, las personas elegidas, son personas que tienen que dar cuenta a la iglesia, a la comunidad, constantemente. Son las que tienen que estar preparadas, pues muchas veces, aguantando a los hermanos con sus criterios, que no debiera de estar, pero las tienen. Ser, por tanto, un elegido, una elegida, es ponerse en el camino del servicio y de la cruz. Si no, no sirve. El servidor o la servidora tiene que ser el último de la comunidad. Como su santidad, como su santidad Juan Pablo II y otros más papas, firmaron diciendo, el siervo de los siervos. Esto es lo que tenemos que hacer, ser los siervos, ser los siervos de los siervos. En Jerusalén, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, se decía. Pero, por encima de todo, el Espíritu Santo. En comunión con nosotros, que somos la iglesia, que es la comunidad, la vida misma de Cristo. Fijaros, como nos tenemos que tocar la ropa. Tenemos que pedir, por tanto, para todos los que estamos aquí, que el Señor nos regale su humildad. Que seamos inmensamente humildes. Porque solo en ese sentido iremos acercándonos, amándonos, viviendo juntos, acogiendo los defectos del hermano cuando tú tienes unos dones que él no tiene y al revés. Ser capaces de aceptar con humildad los dones que los hermanos nos regalan. Porque si es así, no son dones de fulanito de tal o menganita de tal, sino son los dones de Dios. Pablo y Bernabé fueron confirmados y llevados a Antioquía con dos testigos, Judas y Silas. El último discernimiento lo tiene que hacer el Espíritu Santo, siempre. Los apóstoles, el magisterio de hoy, con el Espíritu Santo. El Espíritu de unidad, que tenemos que pedirlo hoy con mucha fuerza. Y como responsable, que soy, por tanto, servidor de servidores de la renovación carismática, quiero llamar a la atención esto. Cuidado a aquellos que, por lo que sea, rompen la unidad. Porque es lo mismo que romper a Cristo. Somos uno. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la Iglesia, cuya cabeza visible es Cristo, y los miembros, el cuerpo de Cristo, tenemos que ser uno. Diversos, pero uno. El Espíritu Santo y los pastores de nuestra Iglesia. Uno. Tiene que haber discernimiento en nuestra Iglesia. Que no lo hay. Tiene que haber discernimiento en nuestras comunidades de la renovación. Que no lo hay. Lo digo así con fuerza, con muchísimo amor, porque no quiero ver divisiones, porque el Señor no las quiere ver. El Señor quiere ver la unidad, la alegría, el gozo, el amor, la amabilidad. El Señor quiere ver eso. Y si yo me callara hoy, estaría cometiendo algo que el Señor no lo podría bendecir. Tiene que haber discernimiento en nuestra Iglesia porque es el cuerpo místico de Cristo con muchos miembros y con distintas funciones. Gracias a Dios, aquí nadie es igual a nadie, por tanto, todos, cada uno de nosotros tiene su función. Y tenemos que aprender a respetar la función del otro, es más, no solamente tenemos que aprender a respetar la función del otro, sino tenemos que empujar al otro a que viva en su función. Porque la función de los demás, de mis hermanos, que sois todos vosotros, en el fondo, es mi función. Porque yo puedo funcionar en cosas muy concretas, pero en otras no llego. Por tanto, los que llegáis, sois vosotros en vuestras funciones. Y cuando llegáis, vuestras funciones son mías, como de cada uno de vosotros. Somos en Cristo propiedad unos de otros. Hemos elegido nosotros. Vuelvo de nuevo a la frase. Esta frase hay que rechazarla totalmente. El discernimiento es de Dios. Te lo da o no te lo da. Pero tú pídeselo. Y sin ese discernimiento, nunca tomes postura, porque te equivocarás. Todo el siglo XX, vosotros conocéis como yo un poco la historia de la iglesia del siglo XX. Los mejores programas pastorales se han hecho en ese siglo XX. ¿Y dónde están estos programas pastorales? Ya no existen. ¿Por qué? Porque se hicieron sin discernimiento. Porque se hicieron sin discernimiento. Y después, si tuvo discernimiento, se hicieron como obra de hombres. Y eso no permanece. Eso se rompe, se destruye. Eso se banaliza. Porque solo permanece por medio del Espíritu, el Cristo vivo en nosotros. El que elige es el Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 27, 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia. Primeramente como apóstoles. En segundo lugar como profetas. En tercer lugar como maestros. Luego los milagros. Luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Bueno, los que gobernaban eran poco más que los que ponían orden en la asamblea. Sin embargo, hay una, como habéis visto, una orden clarísima. Así lo puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles. Y luego los profetas. Y después los maestros. Y eso tenemos que respetarlo porque es así. Los primeros eran otros, que no somos nosotros. Apóstoles, profetas. Y aquí cuando decimos apóstoles estamos hablando de don José. Nuestro obispo. Que es el apóstol de las dioses. El elegido de entre los doce. Y desde él y con él caminamos viviendo la iglesia de Jesús. Pero él y nosotros y todos, bajo la acción del Espíritu Santo en Cristo. Si no, no tendría razón de ser. Tiene que haber quienes asisten y gobiernan. Pero también tiene que haber subordinados a los apóstoles y profetas. Tiene que haberlo. Dios es quien elige un miembro del cuerpo místico de Cristo. Dios, fijaros, muchas veces no nos autoestimamos todo lo que debíamos de autoestimarnos. Que tú eres el elegido de Dios. El elegido de Dios. Para participar de la afiliación divina de Jesucristo. Yo, cuando medito esto, me dan ganas, lo he dicho muchas veces, de ponerme en las rodillas, de la tecla a uno de vosotros. Porque estaría adorando en vosotros a mi Señor. Entra por dentro unas tremendas, grandes ganas de vivir esto. Por tanto, ir profundizando. Dios es quien elige un miembro del cuerpo místico de Cristo. Esta tarde, no elijamos nosotros. Que cree que elige, que no vote, que cierre la papeleta y la entregue vacía, en blanco. No tentéis al Espíritu Santo. Antioquía empezó por un profeta. Por ahí empezó. No somos los que elegimos, es Dios quien elige un miembro para cada sitio. Señor, ¿qué quieres? Señor, quieres a todos, y amas a todos, pero ¿tú qué quieres? Pues hoy, a esto, mañana quizás la otra, o posteriormente a aquel. Hay que estar, pues, como vulgarmente dicen los jóvenes, al oro del Espíritu Santo. Al oro del Espíritu Santo. Como los que elegimos, es Dios quien elige un miembro para cada sitio. El discernimiento es importante, lo más importante en la elección. Desde ahí, vamos avanzando, ¿qué es lo que el Señor quiere? Y a quien quiere, en este momento de nuestra historia, como servidores de la Comunidad Madre de Cristo. Y los que no sois de la Comunidad Madre de Cristo, que estáis Barreda, que estáis Betania, ir pensando la ayuda que tenéis que prestar a aquellos que la comunidad, por medio del Espíritu Santo, eligió servidores. Les tenéis que amar muchísimo, porque van a tener una carga muy fuerte, nada menos que el del Señor Jesús empiece a los hermanos. No es mando, ni gobierno, es servicio. Pues, rogar, pedir por ellos, los que ya habéis elegido, necesitan de vosotros. Ellos están sometidos al Cuerpo de Cristo. Y ellos están sometidos a los apóstoles. Gracias a Dios, aquí tenemos una alegría inmensa. Nuestro apóstol nos sirve, nos ama, nos quiere y nos potencia. Yo he retado para que salga fulanito o me enganita. Dios mío, eso es un disparate. ¿No ves? Estaríais votando bajo vuestros intereses, o vuestros gustos, o vuestros criterios. Y después, no os quejéis, si habéis elegido a quien no tenéis que elegir, pues os resultará que obedecerle para vuestro bien, os resultará imposible. Solamente puedes rezar, yo solamente puedo rezar. Fijaros, yo podía, por muchas razones, por muchos criterios, muchas de vosotras, vosotros os confeséis conmigo, haber dicho, mira, me parece que fulanito o menganito podrían ser. Yo no voy a votar, pero he quitado de mi cabeza esa tentación. Si en el momento que tenga que pensar que ya se dirá cuándo, es cuando me pondré, Señor, ¿qué quieres? Después, veréis si verdaderamente era lo que yo pensaba. Si a través del Espíritu salen los elegidos. Señor, ¿tú qué quieres? Yo solamente rezo para que se haga tu voluntad. Yo solamente rezo para que mis hermanos voten desde el Espíritu Santo. Señor, yo no has pedido que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que hacer todos los días, a todas las horas. En la familia, en el trabajo, en el medio humano donde nos movemos. Señor, ¿estoy viviendo desde tu voluntad? ¿Es verdad que yo vivo desde tu Espíritu? ¿Y encarnando Cristo en mí, vivo con Cristo como Él vivió la voluntad del Padre? ¿Quiénes tienen que discernir? En el fondo, ¿quiénes eligen? Hermano, hermana, que elija a Dios. No tenemos que elegir nosotros. Que elija a Dios. Y sobre todo, que elijan los que tienen discernimiento. El que no tiene discernimiento, mira, lo mejor que puede hacer es votar en blanco. En blanco. ¿Será un favor a ellos? Porque no se equivocará. Dejará que el Espíritu Santo elija a través de los hermanos que tengan discernimiento. El Espíritu Santo en Cristo no elige para que se cumpla la voluntad del Padre, valen, valen poco nuestros votos, serán un churro. Estaremos apartándonos del Reino de Dios. Y no os estoy metiendo miedo, porque sí quiero que os abráis al Espíritu Santo ahora, mientras estáis escuchándome. No perdáis el tiempo cogiendo apuntes. Vivir la hacienda de Dios. Os vais a encontrar mucho más a gusto. Y va a nacer en vuestro corazón muchísima alegría. El elegir quiénes, seguimos quiénes. Los que tienen un año, los que han pasado un año dentro de la renovación, no. Sino los que tienen cualidades de Dios, antes de estas elecciones, en las elecciones y después de las elecciones. Aquellos que tienen cualidades de Dios, no parecidos a Dios, no, las cualidades de Dios. La fe cristiana es vivir de la participación de Dios. Si alguno de vosotros aquí en la asamblea me dijera, yo soy fiel, yo me reiría. Y tendría que decir, me da la impresión que eres un soberbio, una soberbia. Porque la fidelidad nos viene de Dios. Tú serás fiel en tanto en cuanto acoges la fidelidad de Dios. Yo soy amor, pues no, me río. Tú serás amor en tanto en cuanto acoges el amor de Dios. Yo soy libertad. Tú por tu cuenta, no. Tú eres y seguirás creciendo la libertad en la medida que vivas de la libertad de Dios. Y así sería de la justicia. Así sería de la bondad. Así sería del perdón. ¿Por qué mucha gente no perdona? Porque no acoge el perdón de Dios. Porque los hombres no sabemos perdonar. Y transmitir el perdón de Dios a los demás. Por eso los hombres dicen, perdono y no olvido. O sea, persona está diciendo que no sabe perdonar. El que acoge el perdón de Dios y la transmite, ese sí que perdona. Porque Dios olvida todo. Borra todo. Pero no hace eso. Borrar y olvidar. Eso sería, no sería cristiano. Dios lo que hace es amarte mucho más que cuando te fuiste de Él. Te transforma en Él. Por eso te perdona. Por eso para Él no existen tus miserias y pecados. En este momento concreto en que estamos aquí reunidos, tenemos que empezar a dejar que el Señor nos acoja. acógele, no dejes hueco en tu existencia donde no esté Dios. En toda tu existencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en nosotros? Que se cree hoy, ahora, en este momento, en la dirección, un vacío total de nosotros. ¿Cómo llegar a la nada? ¿Cómo es a la Virgen? ¿Amáis? ¿Por qué la Virgen es grande? Porque se creía nada. Y entonces, todos los dones, fijaros, todos los dones de Jesucristo, el Hijo de Dios, los tenía María por participación. Y yo no tenía nada. Como no tenía nada, su Hijo le participó de todo. Pues ese es el camino de la renovación. El auténtico camino. Sentirte nada. Porque entonces estás abierta. Estás abierto al todo. Y ese es el todo que vive en ti, se transmite en ti, y funciona en ti. Hay que tener antes de la elección. Pues mira, hay que tener experiencias de la renovación. Por supuesto que sí. Hay que tener experiencia de la vida en el Espíritu. Por supuesto que sí. Hay que tener experiencia del Espíritu Santo y no creérsela. Malo de las personas que se creen, que experimentan al Espíritu Santo. Tú no te lo creas, aunque lo experimentes. porque siempre estarás en esa sorpresa, en esa acogida, en esa presencia del Espíritu, en el momento concreto y actual. nunca se tiene bastante experiencia de más. Tú sabes que tengo experiencia. Hay gente que lo dice. Tú sabes que tengo experiencia. Mala cosa. Si tienes experiencia del Espíritu Santo y te lo crees, mala cosa. No estarás en la novedad. Estarás en el punto que Él desea que vivas. Porque tú no eres más que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. Y no le puedes abarcar. Él te abarca a ti y me abarca a mí. Por esto. Hoy, mira, vamos a ser verdaderos niños, todos los que estamos aquí. Y vamos a salir como esos niños que han descubierto el tesoro más vivo. Y además hemos quitado esa situación de destacamiento que teníamos. Porque muchas veces, aun estando en la renovación grupo o comunidad, podemos estar ya en el pasado. Y hay que estar en el presente. En el hoy y ahora. Porque es la historia de Dios. No es la historia que tú haces con Dios. Es la historia de Dios que hace en ti. Eso es fantástico. Por eso se nos pide desinstalarse. Por eso, mala cosa, si tú sabes que tienes experiencia. Nunca se tiene experiencia suficiente. Nunca. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que pedir? Y pedirlo ahora, mientras estoy yo también comentando estas palabras. No esperéis para más tarde. pedir don de sabiduría. Sabiduría. ¿Para qué? Para aprender más y penetrar en el misterio de Dios. La sabiduría no es para conocer cosas. Sino que a través de la sabiduría te dejas revelar por Dios cómo es Él. Cómo vive Él. Cómo funciona Él. Esa es la sabiduría. Y con Él entras en el misterio de la cruz. ¿Conocéis el misterio de la cruz? ¿Del todo? Seguro que no. ¿Conocéis situaciones y experiencias de vuestra cruz? Pero que un Dios haya bajado a la tierra para perdonar a unos pobres desgraciados que además de haber pecado bajo el pecado original y los pecados personales Dios ha bajado a cargarse con todos esos pecados a hacerse el gran pecador y a hacerse pecado. ¿Conocéis el misterio? ¿Hasta dónde llega? Teníamos que pedirle al Señor vive tan en nosotros fúndenos tan en Ti que conozcamos el misterio de la cruz. y también el misterio del servicio. ¿Ya ves? Necesitamos el don de sabiduría para conocer los misterios de Dios el misterio de la cruz y el misterio del servicio. pidamos al Señor también luz de Dios para elegir bien necesitamos la luz sin soluciones preconcebidas antes de orar. somos muy dados a utilizar nuestra capacidad mental pero no estamos dados a que sea la luz del Señor y damos luz sin rechazos también preconcebidos no antes de preguntar si es o no hombre y mujer de Dios es lo primero que tenéis que hacer los hermanos los hermanos que están aquí son hombres de Dios son mujeres de Dios no solamente estoy diciendo que el propietario de nuestras vidas es Dios por supuesto somos sus criaturas nadie de nosotros podría decir que yo soy la hija de Dios o yo soy el hijo de Dios eso lo ha hecho él porque lo ha querido porque lo ha deseado y por eso vives aquí estás aquí mira que tenemos que agradecer y el Señor quiere centrarse dentro de lo más profundo de tu corazón tu corazón ese que sientes que late y el mío con dos tercios de corazón pero que late tiene que ser el corazón de Jesús cuando vemos la imagen del sagrado corazón tenemos con humildad con sencillez con pobreza con vacío con la nada saber que tu corazón es el corazón de Jesús portando todos tus mucas somos un misterio impresionante desde desde la fe algunas de vosotras y vosotros me habéis oído decir que ser cristiano de a pie es un milagro porque ser cristiano de a pie supone la naturaleza humana que eres tú más la naturaleza divina total que está en ti y eso es un milagro por eso ya no podemos actuar desde nosotros desde nuestra propia naturaleza humana que ya sabemos que es pobre que es débil que es limitada que es pecadora tenemos que empezar a actuar desde la naturaleza divina entonces veréis el gran cambio y junto a esta luz de Dios que lo necesitamos tenemos que pedirle al Señor don de ciencia para distinguir el bien del mal esto es bueno y esto es malo y para distinguir los medios de Dios yo he de contar con los medios de Dios para que en vez de vivir en el mal empiece a vivir en el bien porque el bien es Dios ¿dónde es ciencia? es bueno tener sentido común es bueno pero no basta y fíjate que solemos decir el sentido común es el menos común de los sentidos entonces el sentido común que es fantástico no basta es necesario el don de Dios el de ciencia estamos llamados a que vivamos sintamos pensemos pensemos de este Dios don de piedad pedirlo antes de elegir don de piedad para conocer a las personas con los ojos de amor y de verdad de Dios fijaros no es con los ojos tuyos no es con el amor tuyo sino fijaros es elegir es conocer las personas con los ojos de amor y de verdad de Dios ¿quién es la verdad? una cosa que algunas personas a las que dirijo no se lo creen están esperando no sé qué día para poder dejar que Cristo mire con tus ojos y ame con tu corazón y es verdad faltan ojos de Dios por los caminos de la tierra faltan corazones de Dios por el camino de la tierra hermanas hermanos si dejáis vivir a Jesús vuestra mirada es Jesús vuestro amor es Jesús cuando yo digo esto en el confusionario la gente hace así con la cabeza pero debe de saber y dice este es un exagerado pues este revelando lo que el Señor nos ha revelado el Señor quiere vivir contigo vive contigo para que en la tierra haya ojos de bondad de dulzura de afabilidad de alegría de vida de esfuerzo de ayuda y servicio bueno fijaros solo eso de Pablo nos dice nada de el testigo es Dios de de cuánto os añoro a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús no es desde el corazón de él sino desde el corazón de Cristo Jesús sigue y por esto ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción para que sepáis discernir lo mejor y seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo fíjate esto solamente eso es un retiro solo comentar esto es un retiro no lo voy a comentar porque entonces nos alargaremos pero lo que os pido en mi oración fíjate no dice en mi deseo o en mi criterio en mi oración en ese momento que yo estoy en contacto con Dios lo que os pido es que vuestro amor siga creciendo el amor que tenemos hasta el día de hoy no es suficiente tiene que seguir creciendo porque si queremos ser amor tenemos que coger el que es el amor y el amor que Él nos tiene a nosotros es infinito todos los días podemos tener más amor todos los días debiéramos de tener más amor porque el que es amor que es Dios te lo quiere dar y regalar y regalar es gratuito Dios pero como estamos acostumbrados a comprar y vender cosas queremos comprar a Dios que Dios no se deja comprar que Dios se regala siempre y todos los días podemos crecer en amor lo que os pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo ¿y cuál es el día de Cristo? pues cada minuto y cada segundo el minuto de Cristo ya no son los momentos de ayer son los momentos de hoy ¿os dejamos que Cristo viva y en Él crezca? ¿o has perdido el momento del hoy y ahora? es lo más importante para conocer lo que Dios quiere el discernimiento no hay discernimiento si no brota del amor frontal de Dios no hay discernimiento será un hombre culto o una mujer culta sabrá muchas cosas tendrá conocimiento de la ciencia lo que quiera pero discernimiento de Dios no es así ¿qué se puede pensar en el del discernimiento si le falta amor y si se hace desde el rechazo ahí hay discernimiento si falta amor si hay rechazo no veis que no se hace desde la descalificación que es peor y todas estas imperfecciones las hemos tenido en nuestras comunidades y vamos a ser claros es verdad que sumamos todo lo bueno y toda la acción de Dios de cada uno de los hermanos que estéis aquí porque yo ahí me pondría siempre de rodillas delante de vosotros porque todo eso es la obra que tú has dejado hacer a Dios en ti pero también es verdad que los hermanos y la comunidad tiene todas las imperfecciones que podáis imaginar y ese es el gran misterio y donde necesitamos yo donde necesito a todos estos hermanos que me rodeáis ahora en mis deficiencias hermanos amarme necesito el amor de Cristo a través de vosotros y vosotros también necesitáis el amor de Cristo lo que es es imperfecto y si nosotros os decimos que os amamos o yo digo que os amo y no os amo en vuestras imperfecciones soy un mentiroso amada al hermano de la comunidad en su imperfección estaremos demostrando que el amor de Dios reside en nosotros si no ni camina a la comunidad porque estaremos despellejando al hermano o a la hermana en su imperfección que maravilloso es que de repente te sientas amado querido amada y querida y que te tape la boca como te tapa Dios cuando te ha perdonado y jamás te va a recordar ese pecado ni esa miseria ni esa pobreza porque te hace de nuevo Él este es el camino hermanos el camino que no se hace desde las fuerzas humanas no lo queréis hacer desde vosotros esa historia misma de Dios en ti eso sí yo creo en eso yo no muchas veces lo he dicho y lo voy a decir ahora de nuevo yo no creo en mí yo creo en Dios y de él espero todo si no le trago tengo votos en contra de fíjate todo esto ha ocurrido en la renovación carismática no digo en Cantabria en la renovación carismática española ha ocurrido estas cosas y os lo digo para que cuando ocurran no os escandalicéis también hay escándalos arisaicos no os escandalicéis San Pablo dice que el discernimiento se hace desde la luz del corazón desde el amor de Dios y no desde la mente lo repito porque creo que es interesante lo de San Pablo dice que el discernimiento se hace desde la luz del corazón desde el amor de Dios y no desde la mente porque no podíamos cuando nosotros hiciéramos desde la mente aunque tu mente y tú seas muy muy honrado tu mente no abarca a Dios tanto desde la luz del corazón y desde el amor de Dios hay otros que dicen voy a hacer cara y cruz a ver si cae cruz fulanita si cae cara menganita eso es otro disparate Dios te da los dones utilízalos hoy te ha estado regalando el Señor y pídeselo don de sabiduría don de luz don de ciencia don de piedad don de pureza de intención don de discernimiento te está diciendo déjame a mí pidámoslo a Dios y utilicemos más los dones de Dios el protagonista el Espíritu Santo soy y cabe cabe en nuestros grupos hermanos y dejarnos de que hoy estoy despachándome no echando en cara a nadie nada si me echo algo en cara es a mí porque yo no soy quien para juzgaros a ninguno de vosotros vuestro único juego es el Señor Jesús pero todos hemos conocido protagonistas y voy a hablar fuera de aquí para que nadie diga Santiago hablaba de Mengano o de Mengana voy a hablar de las asambleas nacionales donde se veía gente protagonista gente que profetizaba sin ser profecía para que dejaran esta persona muy importante se autobuscaban a ellos y ese es el protagonista o la protagonista el único protagonista de nuestras comunidades es el Espíritu Santo lo más importante es vivir el agua purísima del Espíritu Santo eso es lo más importante volver una y mil veces al manantial del agua viva y limpia para que dejes de ser ánfora pequeña y termine siendo pantano de Cristo esta es la trayectoria Cristo quiere que vivamos lo mismo que por eso el que tenga sed que venga y beba la fuente surtidora pero tenemos que cuidar eso porque muchas veces podemos ser un tupido de barro unos y estancados otros porque pocos dan agua muy pocos dan agua con barro sino yo creo que muchos muchos empezando por mí damos agua con barro ahí está diciendo que nos tenemos que purificar o el agua de la taza personal con barro hermanos libremos de esto somos agua del Espíritu Santo somos mezclado de barro si es verdad pero purifiquémonos en el agua del Espíritu Santo vivamos el don maravilloso de Dios porque mira solo Dios filtra nuestro barro solo Dios pura María agua purísima tenemos tenemos que decirle al Señor ahora ahí según estamos sentados yo también Señor ten misericordia de nuestra autosuficiencia Señor ten misericordia de nuestro orgullo Señor ten misericordia de nuestro barro yo no 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 Gracias.